Reserva en mesa, tic tac, tic tac, va a comenzar, tic tac, tic tac, la última cena, cuando tengas doce ven conmigo a brindar, tic tac, tic tac, Reserva en mesa, tic tac, tic tac, va a comenzar, tic tac, tic tac, la última cena, ojo con las uvas, no se te vayan a atragantar. LIMPE, 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 LIMPE. Sí, señor, sí, señor. LIMPE, por favor. Sí, señor, coste diga, señor. No, estoy lleno de polvo. Buenas noches, señoras y señores. ¿Saben quién soy? Soy Javier Guruchan, el rey de la televisión. The king of television. Tanto tiempo sin verles a todos ustedes, sin penetrar en sus hogares. Hoy estamos aquí con todos, con todos los españoles. Mi familia y yo, yo y mi familia. En esta noche tan pecadora, tan maravillosa, tan feliz. Lo que sí estamos es un poco guarros, es tanto tiempo sin aparecer en la pantalla. Desde mayo, ¿se acuerdan? Desde mayo, llenos de polvo. Esto está muy sucio, Rebeca. Usted ya no limpia como antes. Limpie, limpie más, por favor. ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Qué sucio está todo, Rebeca! Pues sí, señora, está hecha una mierda. Rebeca, no le haga caso. Vale, vale. Mi familia, señoras y señores, se ha propuesto una cena maravillosa. Invitarles a participar en este gran festín. Ay, todos los años igual. La misma repetición, la misma rutina. No se aburren. La televisión, la televisión, la cena. Limpie más, Rebeca. Está todo muy sucio. Si no, ¿qué van a decir de nosotros? Ya. ¿Y quién es esa gilipollas? ¿Quién es? Es la televisión, es la televisión. ¿Qué? ¿Pero quién es? Es la cretina, gilipollas. De mierda. Es la televisión, Rebeca. Ah, la televisión. No, 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 no. ¿Qué crisis de identidad? No soy una asesora. Estoy muy hombruna últimamente. No sé si soy hombre o si soy mujer. No sé. ¿Ustedes qué opinan? Soy casi paga de gorruchada. Javier, Rebeca. Rebeca. ¡Rápido, mujer! ¡Límpiame, loco! ¡Limpia! ¡Ay, que limpia tu padre! ¡Qué descarada estás últimamente con lo bien que te trato! ¡Tienes de todo! ¡Tienes tus pluses! ¡Todo! ¡Ya! ¿Y vacaciones pagadas cuándo? ¡Es importante el día de hoy! ¡Que esté todo limpio! ¿No te das cuenta que va a venir gente importante? ¿Importante? ¡Un ejército de hipócritas farsantes! ¡Oh! ¡No digas eso! ¡Es gente muy pida! ¡Estoy nerviosa! ¡Pues toma fila, guapa! ¡Estoy nerviosa porque va a venir gente de la aristocracia! ¡Gente de la banca, de la Beautiful People! ¡Gente encantadora con la que cenaremos esta noche! ¿Es tan importante la limpieza y el olor? ¡Hablando de olor! ¡Gregorio! ¡Gregorio, miserable! ¿Dónde estás? ¡Qué olor! Buenas noches, señoras y señores. Soy Gregorio Curruchaga, el padre de Javier. Y no tengo ninguna ilusión en asistir a la cena que ha organizado mi mujer Cayetana. No me hace ni pizca de gracia tener que soportar no solo a mi familia, sino a un montón de gorrones que van a acudir hoy a esta última cena. No me hace ilusión. Estoy mucho mejor aquí con mis postros. Además, es que como no tengo ilusión, no me he lavado desde el mes de mayo. ¿Para qué? No necesito. No soy presumido. Aquí estoy a gusto. No tengo ilusión, señoras y señores. La última cena. Eso sí, me puedo poner un poco de desodorante porque es que huelo que apesto. No se lo imaginan ustedes. ¿Qué tal están bien, eh? A la cena, a la cena. A la cena, a la cena, a la cena, a la cena, a la cena. Hello, hello. Make me feel happy, Orango. Come on. I love you. I need you. You are the sunshine of my life. ¿Y los intestinos? ¿Dónde están los intestinos? ¿Quién tiene los intestinos? Lo tenía Willy. ¿Y bien, Willy? Sí, ese es acierto. Eh, lo siento, es que no sé por dónde los habré metido. Los tenía controlados, de verdad, pero, pero es que, es que no puede ser, porque no sé, porque, es que, es que, con tantas prisas, pues no se puede. Bueno, paremos las lamentaciones y vamos a buscarlos. Aquí están, los tengo, los demás, aquí están. Es inútil. La hora del apocalipsis se avecina. Llega la bestia. El enemigo está a punto de entrar por esa puerta. Lo sabía. Estaba segura. Atajo de inútiles. Ni siquiera habéis empezado a preparar la cena, ¿no? Bueno, bueno, de acuerdo. Necesitáis que os dé un poco de moral. Bueno, pues os la voy a dar ahora, vida. ¡Silencio! Ninguna palabra más. ¡Atención! ¡A formar! ¡Firme! A ver, tú. Adelántate y repita en voz alta y bien clarito tu frase de esta semana. Después, todos los demás. ¡Vamos! Soy casposa y despreciable. Soy un puro disparate. Soy un ser vil y repugnante. Soy un ente abyecto y detestable. Muy bien. Y ahora todos juntos, la frase del mes. ¡Vamos, vamos! ¡Somos una mierda pinchada en un palo! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura!